Bueno, hay penal señores para el equipo de Argentina, 8 minutos de juego, la chance para el conjunto al Luis Celeste de adelantarse en el partido, la verdad, una tontería lo de la vida sobrita, no se dieron en cuenta la dificultad del partido, regalar este penal a los 8 minutos y medio, la verdad, ya le dejan bandeja el encuentro al conjunto de Lionel Escaloni. Se apronta para darle la pelota al Lionel Messi, va a llegar la ejecución del número 10, conversa allí el árbitro Esnoveco con el arquero justamente de la selección árabe, se prepara para darle Messi, estamos jugando en 9 minutos de partido, quiere abrir la cuenta Messi, quiere volver a convertir en una copa del mundo el número 10, atención porque va a Argentina para levantarse el Luzahid, le va a pegar Messi, va a llegar la ejecución del Rosarino, 9 minutos de juego, momento de expectativa del partido, en el arco está Alohaguis, va a dar la obra del árbitro, viene Messi, llega Messi y gol, 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 gol de juego, uno para Argentina cero para Lavia Saudita la pelota para un lado el arquero para el otro Messi de penal, arranca con el pique derecho Argentina la copia del mundo fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol y con toda la tranquilidad del mundo, el astro del fútbol mundial, para un lado le pega el golero para el otro, lo cambia por gol y Messi, metiéndose dentro de la historia de los mundiales ejecuta muy bien el penal Argentina, tempranito ya gana 1 a 0 y yo le diría que arranca con el pie zurdo con el pie zurdo de Lionel Messi, señor un penal muy bien pateado por el número 10, arranca Argentina 8 minutos tras un penal totalmente ingenuo que comete el zaguero de Arabia Saudita, se pone en ventaja y ahora hay que ver cuantos goles le hace el equipo de Scaloni a esta débil Arabia Saudita se mostraban imágenes del tobillo de Messi que estaba sumamente hinchado ante este partido pero no le expresó para nada a la hora de rematar el penal eso sí, también hay que decir que Mohamed Alor Guays se comió todos los mocos en el penal porque fue un tiro muy suave a su lado derecho y se jugó antes a buscar la pelota Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país Va a hacer tiro libre que favorece en el fondo al equipo de Arabia Saudita le va a pegar a la pelota allí el zaguero central Albulaymi se va sacando el número 5 largo en medio de Albulaymi la pelota venía a la mitad de la cancha marca en el fondo el conjunto al Luis Ezeze pelea por la pelota la consigue ahora Arabia Saudita se venía al Tauzari busca avanzar al número 10 rebota el balón la va a conseguir Cano peleaba Cano roba sin embargo el balón argentino a la mitad de la cancha le va quedando ahora al Malky al Malky tira largo atención se viene a Arabia Saudita va el disparo gol 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 al Yeri gol gol de Arabia Saudita el Yeri señor es el número 11 el hombre del general un paso que vino largo y quien te ha visto y quien te ve en 3 minutos del segundo tiempo empata el equipo árabe 1 para Argentina 1 para Arabia Saudita al Yeri por el empate en Lusaila fútbol multimedia la otra manera de vivir el fútbol que bien que buena definición de Al Yeri se confió tanto Argentina que dejó venir Arabia Saudita y este lo hace con gol lo termina pagando con gol Argentina acá se le complica un poco las cosas tanto se confió en el albiceleste que acá Arabia Saudita pone las cosas en tabla falta mucho todavía pero se veía venir que estaba muy tranquilo Argentina el número 11 empata al partido que lindo se pone ahora la cosa ni el más optimista de los árabes esperaba este trámite del partido empata el 11 empata al Yeri el que llegó tarde ahí fue Cristian Romero el número 13 el zaguero argentino que no llegó al cierre definió cruzado muy bien el delantero número 11 árabe empata el partido de manera increíble Arabia Saudita y eso que acá es unas 8 de la mañana ya no es tan temprano como para que esté tan dormida la selección argentina una dormida enorme en el arranque de la segunda parte eso permite al Yeri convertir también con un poco de fortuna en el remate que sale bastante mordido nos llega el Diego Martínez y esto se pone por lo menos interesante y obliga a Argentina a pisar un poquito el acelerador estás escuchando fútbol multimedia por montepideonline.com.u y la gran cadena de emisoras en el interior del país latigazo limpio segurísimo dale Barreto dale y atención porque ahora va Arabia Saudita el remate la pelota rebota la pelota rebota cuando le pegaba así el número 18 a la SID buscará ahora el disparo gol bol laМ a la SID Arabia Saudita gola árabe señores el número 10 al ¡Realmente inesperado! ¡Ocho minutos del segundo tiempo! ¡No da vuelta Arabia Saudita! ¡No lo pueden creer los argentinos! ¡Seguramente el recuerdo de Corea Japón! ¡Que vuelve a la mente en este momento de todos los hinchas argentinos! ¡2 a 1 Arabia Saudita! ¡Gol paso por ahora! ¡Arranque de la Cúpula Mundo! Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. La pasividad de la defensa argentina hace que ahora Arabia Saudita se ponga en ganancia. El jugador número 10, Alda Usari, fue el que le pegó el zapatazo y no pudo llegar el golero argentino. ¡Asombra al mundo! ¡Arabia Saudita 2, señores! ¡Argentina 1! ¡Se tilda como fracaso en el mundo! Y cuando vinimos a ver al 10 de Argentina, apareció el 10 de Arabia Saudita. Alda Usari que metió, la verdad, un golazo, señores. Se enganchó hacia el medio, se sacó de encima a Depol primero. Leandro Paredes llegó tarde también, la metió en el ángulo. Le tiró el manotazo ahí a Emiliano Martínez y no la pudo sacar. ¡Qué lindo que es levantarse temprano para ver estos batacazos! Sin lugar a dudas, y qué factura técnica la del número 10. Es impresionante cómo pisa la pelota y con un solo gesto se desarma a dos hombres de una. Y después coloca el pie derecho de una forma espectacular para darle una rosca brutal que Diego Martínez apenas logra tocar. Es increíble el golazo que metió Aldo Usari. Está ganando a la de Sobita. Golpea la mesa al conjunto árabe. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoenline.com. Uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. ¡Gracias!